Primero, el máximo respeto al derecho de manifestación, siempre, dentro de la legalidad, dentro de la demanda legítima del sector agro. El Ministerio y el Gobierno de España consideran el sector agro como un sector prioritario, esencial y estratégico para este país. ¿Y cómo lo está haciendo? Porque la gente puede decir, ¿y cómo, siendo un sector real, importante, estratégico, qué está haciendo el Gobierno de España? El Gobierno de España lleva reuniéndose desde hace mucho tiempo con las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias exclusivas en agricultura. Eso no tiene nada que ver en todo el trabajo que hemos hecho y que nos queda por hacer. Todos los meses saben ustedes que hay consejos de ministros en la Unión Europea, donde están presentes los 27 Estados miembros. Ha habido reuniones con las comunidades autónomas para esa modificación del plan estratégico de la PAC que tienen que presentar sus propuestas las comunidades autónomas para finales de este mes de febrero. En esa modificación técnica y de flexibilización, se crea un grupo de trabajo de simplificación administrativa. Saben ustedes que el ministro Luis Planas fue el primer ministro que habló de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales en la Unión Europea, porque es fundamental que los productos, que los insumos que entren en este país vengan con las mismas condiciones que se exigen en los estándares europeos. Saben ustedes que hasta el propio comisario de interior de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ha condenado los ataques y los enfrentamientos que ha habido en Francia hacia los transportes españoles del sector agro. Saben ustedes que lo ha dicho el presidente del gobierno, pero no hace falta solo que lo diga el presidente del gobierno, es de todo el mundo conocido, que los productos españoles tienen los mismos estándares de producción, del uso de fitosanitarios, de fertilizantes o en el caso de la ganadería, los mismos condicionantes que toda la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros productos son innovadores, son una calidad demostrada, una trazabilidad y una seguridad alimentaria demostrada. Y eso es lo que hace que nuestros productos sean competitivos. ¿Y por qué son competitivos? Saben también ustedes que más de 70.000 millones de euros exporta el sector agro en este país y que hay una balanza comercial neta. ¿Y qué quiere decir una balanza comercial neta? Que entre lo que se exporta y lo que se importa, este sector tiene una balanza de más de 14.700 millones de euros, cuando en el año 2000 era negativa. ¿Qué quiere decir? Que nuestros agricultores y ganaderos hacen las cosas muy bien y este gobierno tiene que estar, está y va a estar apoyando a este sector. Los agricultores hablan de la PAC y también de la relación de la Agenda 2030. No sé si la adaptación a una ecología más o a una agricultura más verde está suponiendo un sobreesfuerzo para los agricultores que no están llegando a comprender o que no deben de realizarse. ¿Qué opinas? Pues mire, esto no hay opiniones, hay datos y los datos matan relato. Dato significa que en la solicitud única de la PAC que finalizó, tres de cada cuatro agricultores habían solicitado ecoregímenes y que el 87% del territorio de este país estaba ya en ecoregimen y que este país va a invertir y va a llevar a las cuentas de los agricultores y ganaderos el 100% del presupuesto de los ecoregímenes. ¿Que tiene que flexibilizarse por parte de la Unión Europea con todo el tema de la sequía y causas de fuerza mayor? Hágase. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que todos los agricultores saben y lo hacen que la producción agraria no está reñida con la protección medioambiental. Nunca lo ha estado y no lo debe estar. Y lo último que le pregunto, ¿qué le diría a los agricultores que hoy han salido a la calle y los que piensan salir el próximo 21 de este mismo mes a manifestarse sobre el tema de, sobre todo, precios en origen y precios al final de la cadena? Bueno, pues les digo que este país aprobó y este gobierno aprobó la ley de cadena alimentaria que fue una demanda, la gran demanda de las organizaciones agrarias con representatividad. Que la ICA, la agencia de inspección de este país, ha sancionado y ha inspeccionado más de 3.000 contratos. Que se crea el registro de contratación telemático, que era otra de las demandas por parte de las organizaciones agrarias. Que como todo en la vida, como todo es mejorable. Que tienen que participar las comunidades autónomas junto con el ministerio y con el gobierno de España en esa inspección. Y que las organizaciones agrarias, las cooperativas, están habilitadas para denunciar en el caso que no se estén cubriendo los costes de producción y se haga una venta a pérdidas, que está prohibida por ley de cadena alimentaria y, sobre todo, el máximo respeto. Y que el gobierno de España va a estar a su lado porque está de acuerdo en muchas de sus peticiones y demandas a la Unión Europea. Sí, bueno, pues como saben, como ya ayer transmitimos a todos ustedes, a los medios de comunicación, ayer a primera hora mantuvimos un encuentro con Guardia Civil, Policía Nacional y Tráfico para establecer ese dispositivo, ese despliegue, a la hora de abordar esta situación que nos estaba llegando, como sabéis, ha sido una difusión a través de grupos de WhatsApp y donde no hay un líder, no hay una organización agraria detrás de esta manifestación. En el día de hoy, a primera hora de la mañana, Policía Nacional, Guardia Civil, estaban en todos los accesos a grandes vías, a autovías, para evitar el colapso de los centros de las ciudades. Y ahora mismo, pues sabemos que hay muchas zonas colapsadas y donde ya no se puede acceder, como por ejemplo la rotonda de acceso al campus de la Universidad de Espinardo, como es el Valle de Escombreras, como es el Puerto de la Cadena, donde hemos pedido y estamos intentando que se habilite, y desde aquí volvemos a hacer esa petición a los manifestantes, a los agricultores, que dejen, por favor, vías de emergencia, que dejen habilitar esas salidas para pasar vehículos sanitarios, de policía, de bomberos, porque están poniendo en riesgo la seguridad de la población. Quiero volver a recordar que esta manifestación es una manifestación ilegal, que no se ha solicitado ni en tiempo ni en forma, que no se ha podido hacer una previsión, como se hace con cualquier otra manifestación, que se trabaja previamente, que se conoce el recorrido, que se conoce el punto de encuentro. En esta ocasión no es así, es totalmente desconocimiento, porque es lo que pretendían generar ese colapso y que la delegación de gobierno ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estuviesen avisados para generar este problema. Un problema que quiero volver a dejar claro. Todo lo que suceda es totalmente responsabilidad de esos tractores, de esas personas que están colapsando todas las vías y los centros de ciudades y los accesos a lugares necesarios, como pueden ser hospitales. Tenemos que tener en cuenta que ellos son los que están provocando esta situación y desde la delegación de gobierno estamos poniendo todos los recursos humanos y materiales para solventar cualquier situación que se pueda producir. Pero vuelvo a reiterar que, por favor, tengan en cuenta que ejercer su derecho, que es un derecho que sabemos que está fuera de la legalidad porque está vulnerando, el derecho del resto de la población, es algo muy grave y, como digo, vamos a poner todos nuestros medios a disposición para evitar situaciones de gravedad. Quiero también decir aquí un llamamiento al gobierno regional, un gobierno regional donde forma parte miembros del partido de Vox que está avivando esta manifestación. El único partido que apoya esta manifestación de hoy, ilegal e irresponsable, es Vox. Espero que el gobierno regional, que siempre busca culpables, hoy también tenga algo que decir. ¿Y cómo va a actuar la delegación del gobierno para acabar con estos bloqueos? Porque, aparte del bloqueo de escombreras, donde no pueden entrar camiones y en autovías. Sí, como he dicho, tenemos todos los medios materiales y humanos a disposición del día de hoy para evitar los mayores colapsos y poder generar otras vías de acceso y, como he dicho, habilitar esas vías para que las personas puedan tener esa movilidad. Pero, a pesar de ello, sabemos que es inevitable las molestias que se están ocasionando a la población. Desde la delegación del gobierno, como siempre, nuestra mano tendida a la escucha, a la colaboración, al diálogo. Es lo que practica el gobierno de España, hasta ahora, como ha demostrado, con los agricultores, con los ganaderos, con los transportistas, poniendo medidas y soluciones sobre la mesa. Pero eso solo se hace a través de un trabajo de cooperación y de colaboración, no a través de una manifestación irresponsable que vulnera los derechos de la población. ¿Cuántas sanciones se han puesto? Sanciones van identificadas unos 300 vehículos y después se tramitará la sanción en función de la ilegalidad que hayan cometido a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Vial.